hola amigos de comunidad de imprenta bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy haremos un nuevo análisis de la impresora multifuncional epson l495 y les contaré mi experiencia con esta máquina luego de casi dos años de uso ya que hay algunas características que no aparecen en la ficha técnica del producto y hoy las compartiremos así que comencemos la epson l495 es una impresora multifuncional con inyección de tinta a color que sea multifuncional significa que puede imprimir escanear y fotocopiar cuenta con un escáner integrado de fábrica para documentos de tamaño carta y a4 tiene cuatro tanques de tinta para los cuatro colores que componen el cm y k entre los que tenemos el negro el cian magenta y el amarillo una de las características que me gustó bastante de este modelo es que tiene los tanques de tinta unidos al cuerpo de la máquina lo que hace mucho más fácil su traslado otra característica bastante útil que descubrí con el uso es que los tanques de tinta tienen un sensor interno que al momento de imprimir se muestra en la pantalla del computador cuánta tinta le queda a cada tanque la epson l495 tiene una resolución de impresión a color de 5760 x 1440 dpi puede imprimir sobre papel bond papel glossy fotográfico y papel mate de alta resolución desde un tamaño de 9 por 13 centímetros hasta un tamaño máximo de a4 carta y oficio otra característica importante de esta impresora es que cuenta con cabezales con tecnología micropiezo también conocida como piezo eléctrico esta tecnología la hace una muy buena alternativa para emprendimientos de sublimación ya que estos cabezales permiten la impresión de tinta de sublimación sin calentar la en el proceso para posteriormente ser transferida a un objeto sublimable utilizando una máquina de calor una de las principales características que tiene esta multifuncional es la capacidad de imprimir de forma inalámbrica sin la necesidad de utilizar un computador esto puede ser a través de la red wifi o a través de una tarjeta sd que podemos insertar en esta ranura esto es bastante útil para imprimir fotografías que hayamos tomado desde una cámara fotográfica esta conectividad inalámbrica también nos permite enviar archivos desde nuestros smartphones y tablets la configuración de impresión inalámbrica se ajusta por medio de este panel que podemos desplegar y que cuenta con una pantalla lcd de 1 44 pulgadas ahora encenderemos la impresora para que puedan ver las opciones que vienen incluidas en el panel y cómo lo manejaremos al momento de encender la impresora nos aparecerá la última configuración que utilizamos en este caso nos aparece papel premium glossy en formato a4 presionamos confirmar y ahora podemos ver todas las opciones entre las que tenemos la configuración de impresión configuración de la red wifi escáner e impresión de fotografías en conclusión de acuerdo a la experiencia que tuve con esta impresora me ha sido de mucha utilidad sobre todo para imprimir documentos desde cualquier dispositivo sin necesidad de encender mi computador puedo enviar archivos directamente desde mi smartphone la impresión es bastante rápida y la calidad es muy buena para contar con sólo cuatro colores un detalle que no me gustó es que cada vez que quieres imprimir con una nueva configuración ya sea desde tu computador o desde otros dispositivos debes confirmar la nueva configuración en la pantalla lcd de la impresora por lo que tendrás que acercarte cada vez que quieras imprimir con una nueva configuración pero sin duda lo que más me gustó de esta máquina es el sensor que detecta la cantidad de tinta que le queda a cada tanque esto es muy útil ya que la mayoría de los otros modelos más de alguna vez por descuido se nos acabó una de las tintas viéndonos obligados a recurrir a limpieza de cabezales o eliminación de tinta con la finalidad de extraer el aire de las tuberías lo que disminuye mucho la vida útil tanto del cabezal como de las esponjas internas que almacenan la tinta así que esta característica nos ayudará mucho para cuidar nuestra impresora y alargar su vida útil la epson l495 tiene un valor actual en el mercado de 200 dólares aproximadamente cuéntanos en los comentarios si has tenido alguna experiencia con este modelo de impresora y que otra impresora te gustaría que analicemos esperamos que este vídeo te haya servido y si tienes alguna consulta la responderemos con gusto los precios entregados en este vídeo pueden variar de acuerdo a tu país y al valor del dólar te recomendamos que antes de comprar cualquier máquina o realizar una inversión importante te informes lo más que puedas busca asesoría profesional y cotiza muy bien si te gustó este vídeo por favor dale pulgar arriba si conoces alguna persona a la cual le pueda interesar compártelo no olvides suscribirte para más contenido de comunidad imprenta muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima